...1.300.000 de consumo, bienes de consumo, servicios 2.700.000 y transferencias, que llamamos todo lo que nos aporta que el municipio hace a la comunidad, tanto sea a personas, a instituciones, a entidades, a organizaciones de eventos, de todo tipo, que la comunidad realiza de forma independiente y que el municipio colabora, están estimados en 4.400.000 pesos. Lo que su plan es total, como les decía, de 17.500.000 pesos, que si comparamos con los ingresos corrientes, estamos hablando de un superávit primario, digamos, de aproximadamente 1.700.000 pesos. Eso es importante porque lo estamos asegurando que con los recursos corrientes, vuelvo a decir, las tasas más la participación, nos aseguramos el funcionamiento del municipio. Eso es importante. Y una vez que tenemos asegurado eso, vemos cómo financiamos, con ese pequeño superávit corriente, que se llama, más los financiamientos que se obtengan, más los aportes no integrables que tenemos, cómo financiamos el resto de las actividades. Son básicamente, la atención, el cumplimiento de los convenios que tenemos con el Estado Provincial y Nacional, en tanto el mantenimiento de escuelas, si hay acá alguna persona vinculada en la comunidad educativa, saben que el mantenimiento lo hace el municipio. Este año también, y durante el 2010 también, ya está firmado el acuerdo con el Ministerio de Educación, también todos los comedores escolares van a estar a provisión del día a día, tanto del refrigerio como de todo el alimento que se otorga a los chicos de la escuela, también está a cargo del municipio, vía un convenio de descentralización de recursos que hace el Ministerio de Educación, que lo tomamos en el grupo de este aportenamiento federal.